Acuerdo que estará en vigor el 30 de diciembre en vigor. Además, se finalizó la negociación del tratado de reconverso entre la Unión Europea y México, cuya firma se espera para la plenavera del 2019. México también negoció la alianza pacífico con Colombia, Chile y Perú, una iniciativa de integración regional formada el 28 de abril de 2011. Finalmente, el cambio del gobierno de México fue una transición a los que nos sumamos para trabajar en conjunto en beneficio de la industria regional, dejando de lado los intereses personales por el bien común. Al formar parte de una economía globalizada, en la que las industrias no solo compiten a nivel regional, sino internacional, vemos cómo los mercados siguen cambiando. Las necesidades de los consumidores son siempre distintas. Por lo que nuestras empresas deben adaptarse y ser más coactivas, actuar y no solo racionar para enfrentar las ganas comerciales entre países. Los niveles de exigencia van en aumento y en la PIMEX somos conscientes de todo eso. Por lo anterior, durante el año 2018, realizamos actividades para fortalecer a nuestros socios y miembros, para capacitarlos y lograrlos más competitivos. Entre nuestras principales actividades para fortalecer, promover e impulsar a los asociados, tuvimos los siguientes. Un uso de la emisión comercial del BAY CLASCO, en donde cámaras y asociaciones estrechamos lazos gracias a Técnica España, para conocer e implementar nuevos modelos de negocios europeos y sinergias colaborativas. Dos ediciones de Tendencia Cero, en las que 26 empresas mostraron sus propuestas de productos como parte del programa especializado de moda, que capacitan y asesoran a las organizaciones para producir desarrollos innovadores. Nuestro formado de manufacturera de clase mundial, del que se graduaron 56 alumnos, que se capacitaron en temas enfocados a la profesionalización de la manufactura. Como parte del programa especializado de moda, capacitamos y asesoramos a 26 empresas proveedoras y más de 30 fabricantes de calzado. En el laboratorio de moda PRIMEX tuvimos más de 30 visitas estudiantes de diseño y moda de varios estados de la república. En abril realizamos la ceremonia de elaboración de la novena generación del programa Mexican Soul Quality de Azuray MSQ, en el que certificamos a 28 empresas. Tuvimos dos ediciones de APIC, Primera Verano, Otoño e Invierno, en la que registramos más de 21.000 compradores y visitantes de 29 países, generando más de 800 millones de pesos en compra. Realizamos una reingeniería a nuestro sistema de gestión y calidad, el MSQ, y presentamos el nuevo MSQ 2.0, para brindar mayores beneficios a las empresas que desean certificarse para estandarizar sus procesos y lograr mayor rentabilidad y calidad. Y partimos el curso Tendencia, Patronaje y Diseño de Calzado de Arsutoria School, en el que participaron 28 alumnos. Resultado del mes de capacitación, a la alumna que generó la mejor propuesta de calzado, a PRIMEX le otorgó una beca para estudiar tres meses en la Escuela de Moda de Arsutoria, en Milán. Esta beca tiene un costo estimado de 400.000 pesos. En septiembre, realizamos el segundo congreso PRIMEX en Puerto Vallarta, en el que participaron más de 130 empresarios y conferencistas de la talla de para generar sinergia entre proveedores y fabricantes de calzado, participamos en el encuentro de negocios Global Business Network, en conjunto con la CISEC y COFOSO, en el que reunimos más de 60 empresas creando lazos comerciales. Estas actividades son una parte de lo que realizamos en este año para impulsar el desarrollo de nuestros asociados y miembros. Hemos hecho mucho, pero tenemos más por hacer. A favor del sector de la produría y como promotores de la mejora continua, en la PRIMEX estamos implementando en Mexican Source Quality el MSQ 2 2.0, así como el ISO 9001 versión 2015, con la finalidad de mejorar nuestros procesos y la calidad del servicio, con lo que estaremos certificados en MSQ durante el primer semestre de 2019 y el ISO durante los dos semestres del próximo año. Asimismo, estamos implementando un sistema de planificación de recursos empresariales, nuestro ERP, para automatizar procesos de control interno, lo que beneficiará a nuestros asociados al brindarles servicios más rápidos y eficientes. Quiero aprovechar para invitarlos a nuestro próximo evento, Acciones 2019, Juntos hacia el Futuro, que llevaremos a cabo el diálogo 23 de enero en el talón Atrius del Dr. Radisson, en el que presentaremos nuestros proyectos y actividades del próximo año. Además, contaremos con la conferencia del inventor mexicano, Manuel Gutiérrez Novello, guionero de la realidad virtual, creador de Burrey, el 3D, y reconocido emprendedor y promotor en innovación industrial. Como parte fundamental de la labor que realizamos, se encuentran ustedes, representantes de los medios de comunicación, ya que sin su ayuda, no podríamos dar a conocer nuestras actividades que beneficien a las empresas de la región. Por eso, queremos agradecer ampliamente su apoyo durante los dos este año. No regresar más que desearles felices fiestas, extenderles de mejores deseos en la vida y mucho éxito para el 2019, que cumplan todas sus metas expectativas. Esperamos seguir portando con sobre su apoyo, muchas felicidades y muchas gracias a todos. Gracias.